muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial aquí os traemos el resumen mensual de squadron 42 correspondiente al mes de septiembre de este año 2020 no quiero empezar sin antes recomendaros que hagáis clic en el enlace de referidos que tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo si vais a empezar el juego en vez de empezar con 5000 créditos pues empezaréis con 10.000 esto os va a dar facilidades a la hora de escalar y conseguir haceros ricos dentro del juego ya haremos una guía con todo este contenido recordad que bueno que las imágenes de estos vídeos no tienen nada que ver con lo que voy a ir diciendo por lo que podéis minimizar youtube mientras me escucháis y hacéis otra cosa como por ejemplo echarse una partida y bueno dicho esto empecemos con este vídeo como siempre de costumbre estos reportes mensuales empiezan siempre por la parte de inteligencia artificial y dentro de ésta la vamos a dividir en combate en algo de manera general y en la parte social así que empezando por la inteligencia artificial de combate este equipo pues inicia su informe con todo el trabajo que tiene en curso sobre los bandul y el combate humano el tema de los bandul pues se han centrado en las dos principales tácticas de combate de esta raza alienígena que son el combate cuerpo a cuerpo y el combate a distancia dentro de la parte del combate a melee van a utilizar la funcionalidad de ataque especial la cual ya hemos mencionado en el mes pasado esto va a permitir a esta inteligencia artificial mantener en caché y evaluar el entorno para determinar cuál ataque es el mejor de todos no también pueden hacer una esquiva o realizar un ataque cuerpo a cuerpo de manera normal el cual va a requerir que esta inteligencia artificial pues eso no evalúe un poco el espacio que tiene a su alrededor el cual puede tener disponible y entonces que decida qué animación es la más adecuada actualmente este equipo está evaluando qué ataques cuerpo a cuerpo incluir y algunos que van a usar como ataques corporales son por ejemplo la patada frontal o más bien la lanza bandul cuando se implemente todo esto el comportamiento se evaluará de tal manera que la combinación de ataques sea la mejor posible para un determinado escenario por ejemplo si quieren que la inteligencia artificial retroceda a una distancia específica del jugador y luego realice un ataque con lanza podrían crear espacio con una patada frontal así de esa manera se podrían echar para atrás y hacer esto que acabamos de comentar para los ataques a distancia el equipo se aseguró de que los bandul puedan disparar correctamente al objetivo desde cualquier posición esto pues implicó configurar poses de puntería y modos de disparo para esta lanza bandul que como ya sabéis se puede configurar para melee o bien para disparar con respecto al combate humano el cual pretenden que sea realista pues se han realizado una serie de avances en el manejo de las municiones como bien sabéis ahora los npcs no van a tener munición infinita por lo que deben de comportarse y de tener en cuenta estos recursos y decidir pues cuando intentar conseguir más no más munición más de lo que sea no obstante cuando un npc agota todas sus existencias y no dispone de un arma cuerpo a cuerpo o bien no tiene ni idea de pelear cuerpo a cuerpo pues ahora les van a dar la opción de rendirse así que si esta semana pasada el equipo ha estado preparando pues varias opciones de animación para lo que es la rendición y varios comportamientos de este tipo también ha agregado mejores transiciones para salir o permanecer dentro de cobertura en cuanto a los parámetros de percepción visual es decir la manera en la que un npc se puede dar cuenta de que estés ahí o sea de una manera en la que un npc te va a ver con sus con sus ojos vale pues han hecho un dibujo de depuración que se ha ajustado para permitir a los diseñadores iterar mejor sobre los valores que van a usar la inteligencia artificial para percibir y comprender a los enemigos que tienen a su alrededor desde diferentes distancias en cuanto a la inteligencia artificial genérica pues el mes pasado el equipo solucionó más problemas con los personajes que se encontraban encima de los elementos usables muchos de los cuales estaban relacionados con el object container y no restauraban los personajes al estado correcto el plan a largo plazo es hacer un uso extensivo de los servicios para apoblar el entorno y simular áreas cuando los jugadores no estemos presentes esto significará que muchos de estos problemas se van a volver irrelevantes debido a que se va a usar este sistema de una manera ligeramente distinta pasando ahora a la inteligencia artificial de la parte social pues este equipo se ha centrado en varias actividades y estados de los npcs incluidos ingenieros y cuando están fuera de servicios estos van a ser compartidos entre el reino del universo persistente y squadron 42 y están siendo diseñados de una manera que van a funcionar en cualquier entorno dinámico actualmente están creando el flujo de toma de decisiones e identificando qué elementos utilizables deben de crearse y cómo deben exponer sus funcionalidades luego ya y tenerán sobre la implementación del comportamiento y la definición de estos datos de estos se usables de los que estamos hablando por ejemplo para el ingeniero actualmente se están enfocando en los comportamientos de reparación inspección y mantenimiento también continuaron trabajando en el escenario del comedor detallado este mes pasado el comportamiento fuera de servicio actualmente encapsula un conjunto de actividades que los npcs pueden hacer cuando no se les asigna pues nada específicamente no ninguna tarea estas sub actividades de ocio entre comillas pues incluyen pues visitar su litera buscar máquinas recreativas para jugar darse un paseo etcétera la idea es permitir que el estado de un actor y sus rasgos impulsen lo que le gusta hacer a un npc y utilizar dinámicamente el entorno para encontrar lo que mejor se adapte a sus intereses específicamente para escuadrón 42 pues el equipo ha estado trabajando los comportamientos y funcionalidades de los vendedores básicamente han agregado algunas funcionalidades para introducir animaciones de recogida de estos vendedores también han continuado con el desarrollo de la secuencia de la línea de comida mencionada este mes pasado el cual va a permitir a los npcs pues recolectar cubiertos platos y comida para calentar pasamos ahora a hablar del equipo de animación y bueno y es que resulta que este equipo en el mes de septiembre ha estado trabajando en algunas cosillas vamos a ver que no se han estado tocando las narices han estado trabajando en derribos y retrocesos visualización previa de movimiento de gravedad cero empuje tracción de objeto lanzamiento de granadas combate cuerpo a cuerpo locomoción de los bandul recarga de la inteligencia artificial la línea show line paneles de pared para ingenieros lavabos y armerías vamos que han currado esta gente y por si acaso esto fuera poco también han estado trabajando en las armas montadas en un nuevo derribo y un nuevo rifle de francotirador de la marca gemini en cuanto a los rasgos faciales el equipo ha estado trabajando en el personaje femenino que también se va a terminar este mes además de esto se han hecho mejoras en más personajes no sólo en el femenino y también han estado pues quitándose una acumulación de trabajo que tenían en cuanto a captura de movimiento y apoyaron al equipo del gameplay history bueno y dejando atrás el equipo de animación el cual pues se lo ha currado un párrafito pequeño pero han hecho muchas cosas pasamos el equipo de arte empezando por la parte de personajes el enfoque principal de este mes pasado del equipo pues han sido las actualizaciones en los personajes principales de la campaña por ejemplo el personaje morrow pasó pues pues por importantes revisiones que entusiasmaban al equipo y también el pelo del personaje ballon el cual pues le han dado le han dado duro no al trabajo durante el proceso notaron problemas con los shaders de personajes antiguos y actualmente están esperando pues soporte gráfico para solventar estos errores también se logró un gran progreso en los personajes alien por ejemplo el cuerpo de los yang está en las etapas finales y bueno ya está casi listo no el equipo está actualmente trabajando en el proceso para montar una armadura bandul que es altamente compleja y que se va a ver increíble una vez esté en el juego y ésta se vea en movimiento también se realizaron revisiones conceptuales algunos uniformes navales y se creó una gabardina que necesitará una simulación de tela por parte del equipo de física para que ésta se muestre como ellos quieren pasamos ahora el equipo de arte pero en cuanto a las armas nos dicen que este equipo pues ha estado trabajando con la lanza bandul a través de la fase de arte final lo que significa que el arma está prácticamente terminada también se han llevado a cabo una renovación de las texturas de esta propia lanza pasamos ahora el equipo de cinemáticas este equipo ha estado trabajando en pues la plataforma de iluminación automática la cual está casi terminada esta plataforma esencialmente se trata de tres luces que son generadas automáticamente alrededor de los personajes y que se usan cuando el jugador está cerca estas tres luces de las que está compuesta esta plataforma son la luz clave la de relleno y la de borde también está este sistema analiza las luces del entorno para determinar de qué color debe ir cada una de estas tres este sistema intenta también encontrar el mejor cuadrante alrededor de un personaje y también hacer que estas luces pues se apaguen o se enciendan se oscurezcan más y también hace esta suavidad no en la iluminación a la hora de que el personaje se mueva esta plataforma pues se rige según unas reglas internas no la cual pues nos va a ayudar a obtener los mejores resultados dentro del juego en cuanto a iluminación alrededor nuestra se usa por ejemplo pues para ayudar a los personajes que son claros en un pasillo que es muy oscuro o cuando el jugador interactúa con algún personaje de este tipo en entornos que bueno que no tienen una iluminación que tú puedas apreciar este personaje no si conocen la ubicación de una escena como por ejemplo una sala de reuniones o la silla del capitán de la idris el equipo aún coloca manualmente estas iluminaciones de las que hablamos que son automáticas sin embargo pues encontraron que este sistema esta plataforma de iluminación pues también tendría pues un uso útil en estas situaciones el equipo también tuvo que hacer que ésta funcionase con cortes de cámara repentinos y eliminar un retraso de cuadros que se debía en parte a los cálculos que hacía el track view el equipo de cinemáticas también pasó parte del mes pasado haciendo nuevas capturas de movimiento hay que tener en cuenta que ahora tienen un conjunto funcional de cámaras optitrack en el estudio de frankfurt que se utilizan para hacer pequeñas escenas o capturas según sea necesario esto obviamente va a ayudar al equipo a hacer ajustes menores o algún ajuste adicional como por ejemplo una pose inclinada contra una pared estos ajustes suelen ser necesarios debido a un cambio ambiental o porque la máquina de estados el state machine pues requiere ciertas ediciones los animadores también han estado puliendo y avanzando trabajo dentro de lo que son las escenas a través de sus respectivos pases dejando el equipo de cinemáticas atrás pasamos el equipo de características este equipo que ha estado trabajando en escuadrón 42 ha continuado apoyando la iluminación dinámica trabajando con el equipo de cinemática para refinar la creación de plataformas como la que hemos hablado y optimizar el algoritmo que determina el color y la fuerza de las luces por ejemplo antes de crear una luz realizan una verificación de colisión para asegurarse de que no se coloque detrás de la geometría no de lo que es el 3d y que brille bien a través de ella también han estado apoyando a los diseñadores con el tema de caminar y hablar esto implicó refinar la función de emparejamiento de velocidad de jugador barra npc y pulir la funcionalidad de la pantalla de visualización también se comenzó a trabajar para que todos los niveles funcionen correctamente con el 8 container streaming que es necesario para una carga sin problemas durante todo el juego el equipo de actores también ha comenzado a trabajar en una nueva función de locomoción cooperativa que permite al jugador agarrar otro accesorio móvil y moverse con él por ejemplo cuando agarras un carrito con ruedas el puntal es movido por el personaje aplicando fuerza por lo que reacciona de manera muy realista y responde a factores como la masa y el terreno poquito que esto se va de las más también han continuado mejorando la técnica de lanzamiento agregando soporte para los lanzamientos por debajo de la cabeza pasamos ahora al equipo del gameplay history no la historia del juego en septiembre pues fue un mes muy productivo para este equipo que progresó con un importante recorrido en la nave que hasta ahora ha estado programado para completarse en octubre comenzaron a trabajar en lo del tema de caminar y hablar que es algo importante del capítulo 5 y continuaron apoyando al equipo de diseño con varias actualizaciones menores a las escenas del capítulo 4 también se avanzó en varias escenas a gran escala de los capítulos 11 y 13 donde el enfoque está en como en el combate y en el recorrido por último para este equipo comenzaron a crear prototipos de escenas y viñetas adicionales para el capítulo 1 pasamos ahora a hablar del equipo de gráficos este equipo pues dividió su tiempo el mes pasado entre trabajar en el nuevo renderizador 12 funciones generales y corrección de errores las tareas del gen 12 incluyeron convertir el administrador de efectos posteriores del juego como una especie de after effect que maneja todos los efectos diversos como visión borrosa y apagones la infraestructura central del gen 12 se desarrolló aún más para que fuera compatible con las canalizaciones de gráficos configurables y los buffers de sombreado de los shaders constantes que pulieron aún más el resto del tiempo este equipo pues se ha dedicado al sistema de render to texture no el renderizador a textura con la conexión al sistema de transmisión de textura que ahora está completo esto significa que ahora pueden generar en tiempo de ejecución tantas texturas como deseen y equilibrar automáticamente la carga de la memoria con el resto de texturas del juego también se completó el trabajo en el shader orgánico vale para material orgánico dejamos atrás el equipo de gráficos y nos vamos con el equipo de diseño de niveles este equipo el mes pasado ha estado poniendo al día cuatro nuevos integrantes del equipo pues poniéndolos al día de todas las herramientas y de los pipelines el equipo en la parte del space dogfight pues ha continuado con la exploración espacial y la creación de puntos de interés general también han estado apoyando los comportamientos cooperativos de la inteligencia artificial y npcs en torno a nuevas incorporaciones las tareas han sido completadas en varias escenas elementos usables y comportamientos de los npc junto con el equipo de diseño social trabajando en estrecha colaboración con el equipo de inteligencia artificial y animación para garantizar que todo sea lo más fluido posible pasamos ahora a hablar del equipo de narrativa este mes pasado los bandul y su cultura se convirtieron en uno de los principales focos del equipo narrativo esto incluye un trabajo continuo con el equipo de audio para intercambiar ideas sobre los sonidos únicos de esta raza alienígena consultar pues el cómo hacer que sus comportamientos de combate se vinculen más con su tradición y fisiología única y de este modo pues profundizar un poco más en las historias de fondo de alguno de los bandul sobre todo alguno específico que otro que podremos encontrar jugando además este equipo ha continuado su trabajo para pulir el flujo narrativo del juego mientras el equipo de diseño pues continúa finalizando las rutas transversales esto incluye resaltar la posible vestimenta narrativa para recompensar a los jugadores que se toman el tiempo para explorar los niveles a fondo junto con las posibles líneas de guión que podrían necesitar ser grabadas en el futuro pasamos ahora el equipo de props el equipo de accesorios el cual pues ha estado apoyando al desarrollo de squadron 42 con elementos de vestuario se completó un pase de accesorios médicos que fue solicitado por el equipo del gameplay history y se brindó también apoyo al equipo social de inteligencia artificial en la línea del show line y el personaje del maestro de armas bien pasamos ahora el equipo de calidad resulta que bueno este equipo ha tenido siempre la confianza del equipo de cinemáticas pues para que le eche un vistazo a las escenas de squadron 42 no a los niveles que han creado para que se logre la calidad que se espera también han estado trabajando solucionando problemas que encontraron en las herramientas que este equipo utiliza que el equipo de cinemáticas utiliza tales como pues el track view y el batch renderer pasamos ahora a hablar del equipo de animación técnica este equipo pues además de capacitar a las nuevas incorporaciones dentro del equipo pues ha trabajado para completar la plataforma facial interna y el conjunto de herramientas para permitir la creación continua de nuevas cabezas esto pues se precede al impulso más amplio para revisar todo el proceso de creación de cabezas con el fin de prepararlo para el futuro durante los próximos años se continuó la iniciativa en curso para crear nuevas herramientas para ayudar a implementar animaciones con una interfaz gráfica de usuario esta interfaz de usuario nos dice el equipo se va a ver muy bien y actualmente están trabajando están digamos escribiendo la implementación técnica que llevará el enlace a el conjunto suyo de herramientas de acción actual también estuvieron muy involucrados en la creación de activos de animación de los bandul y apoyaron el equipo de arte en el desarrollo también de los sean pasamos ahora a hablar del equipo de efectos especiales este equipo completó su texture sequence creation process es decir su secuencia de textura para el proceso de creación vale por decirlo de algún modo además de esto este equipo pues ha reanudado su investigación sobre el pipeline de destrucción principalmente como preparación para el trabajo de octubre ya que bueno se va a presentar un par de secuencias de destrucción que son clave sin spoiler los artistas de efectos especiales y escuadron 42 pues han trabajado conjuntamente en hacer que el espacio vacío sea interesante juntos lograron excelentes resultados utilizando mallas con un sombreador con un shader de efectos especiales transparente generado a través de un sistema de partículas si bien necesitan vigilar de cerca el rendimiento esta es una configuración prometedora que agrega capas interesantes de paralaje mientras el jugador atraviesa el espacio y por último pero no menos importante y ya me ha asegurado de dejarlo para el final porque no iba en último lugar es el equipo de ingeniería voy a intentar explicarlo lo más brevemente posible porque la verdad es un dolor de bueno vamos a ello pues este equipo de ingeniería que son unos máquinas unos pros pues han estado trabajando en las físicas durante todo este mes pasado las han mejorado y han trabajado sobre todo en el cálculo de fuerzas g para todos los cuerpos rígidos también han agregado estos cuerpos rígidos la capacidad de agregarles o quitarles masa continuando un poco con esto han agregado impulsos externos y también se proporcionó soporte para múltiples aceleraciones externas el equipo también ha estado trabajando ahí todo pero todo guapo con el renderizador gen 12 haciéndole una serie de movidas que no se entienden también este equipo y de manera resumida ha estado trabajando en la atmósfera las nubes y de estos rayos solares que la atraviesan y el tema es que lo han mejorado y ahora se va a ver pues mucho más guapo el equipo también en cuanto a la atmósfera pues ha acelerado y unificado los cálculos previos de profundidad óptica para poner más capas a la atmósfera no esto pues entre otras cosas les va a permitir agregar una capa de ozono a planetas similares como la tierra esto es interesante lo que bueno va a enfatizar los cielos azules y va a permitir que el shader pues funcione correctamente durante el crepúsculo digamos que ahora pues van a utilizar la irradiancia solar a todo lo largo y ancho del cielo para que bueno se va a ver mucho mejor la radiación solar para puntos desde fuera de la atmósfera planetaria esto permite la proyección crepuscular no al atardecer la dispersión atmosférica y permite que el radio angular del sol pues proyecte objetos en una región de penumbra de un planeta bueno en definitiva lo que iba os iba diciendo que han hecho mejoras considerables para la atmósfera y todo lo que ello repercute pues ya está chicos con esto hemos terminado el equipo de ingeniería y también el reporte mensual de squadron 42 he intentado resumir la parte de ingeniería lo más posible sobre todo para que sea entendible y que nos quedemos con los conceptos claves que están haciendo pues nada chicos esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis como siempre os suscribís y activáis la campanita nos dejáis un like algún comentario y también puedes apoyar al canal haciéndote miembro del hangar encontrarás más información al respecto en el botón unirse que encontrarás en el canal bueno señores sin enrollarme más me despido se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto y y y y y y y Gracias.